De aquí hasta las 3 de la tarde vamos a hablar sobre una parte de la educación que sí pudo comenzar las clases. Hoy por la mañana estuvimos y vamos a ver ya de paso lo que recogíamos como fruto de la tarea periodística de Nacho Cáceres que fue hasta allí con Gastón de Vic en la cámara y registró esto sobre el comienzo de clases de la Escuela de Jerárquicos. Vamos a ver qué es lo que pasaba hoy por la mañana en la inauguración de este ciclo lectivo. Bueno, este es un emprendimiento de la Mutual Jerárquico Salud que se inició hace 3 años con una primera etapa que es el nivel inicial cuyas salas ya están completas desde bebé hasta sala de 5 y el proyecto continúa luego incorporando a la escuela primaria. Primero, segundo, tercer y este año tenemos el orgullo de llegar a la sección de cuarto grado. Tenemos un total de 120 alumnos y ofrecemos a nuestra comunidad una propuesta basada en la innovación y las nuevas tecnologías. Todos nuestros alumnos poseen una tablet o una net que incorporamos en los procesos de enseñanza y además las aulas están completamente equipadas y también con acceso a red por Wi-Fi. Consideramos que nuestros alumnos son nativos digitales y que tenemos que ofrecerles, por lo tanto, dentro del aula una experiencia similar a la que ellos tienen en su vida cotidiana. Bueno, nosotros contamos con una planta de 23 docentes, de los cuales 6 están a cargo de los grados y luego un cuerpo importante de profesionales de la educación dedicadas a las otras áreas, idiomas, parte artística, musical y tecnología. Contamos con un profesor con una propuesta también innovadora que es tecnología aplicada en el aula que es justamente para incorporar el lenguaje digital en la propuesta pedagógica. Obrando un nuevo ciclo lectivo, ¿qué se siente saber que Jerárquico nace como salud y ahora ya se fue a educación, se fue a vivienda? Sí, la verdad que no es fácil. Este es el quinto año que vamos a tener educación, que hemos empezado con el nivel inicial en el año 2010 y bueno, hoy iniciamos un nuevo ciclo, pero también inauguramos un nuevo edificio. La verdad que para nosotros en 4 años inauguramos el edificio de la escuela de nivel inicial, hoy podemos decir que inauguramos el inicio de lo que va a ser la escuela, así que realmente es para sentirse orgullosos. Nosotros estamos terminando de construir todo lo que es el acceso que va a ser por Díaz Colodrero, todas las salas de los profesores, de los maestros, la biblioteca, bueno, todo lo que hace a la parte de educación. Y ahora acá al costado ya se empezó a hacer la segunda parte de la estructura de la escuela que va a ser mucho mayor. Esto nació, yo siempre tuve adentro mío la idea de la educación y oportunamente nos vinieron a ofrecer de hacernos cargo una escuela y ahí empieza la historia que no nació bien porque el Ministerio de Educación nos negó la oportunidad, pero Dios sabe por qué hacen las cosas y después, dos años después, ya tuvimos la autorización y ya empezamos a funcionar con normalidad. Esta escuela la hacemos con mucho sacrificio a partir de los padres y de la Mutual. La Mutual está haciendo una inversión para la educación porque entendemos y tenemos el concepto de que también nos debemos a la comunidad. Nos iniciamos con salud, pero nos debemos a la comunidad y la comunidad es educación. Entonces hemos hecho todo este esfuerzo que nos está costando mucho. Nosotros por ahora la podemos pelear, como se dice, mientras los papás nos apoyen, bueno, nosotros podemos seguir caminando. Y bueno, ese, el futuro se hace día a día, trabajando. Ya tenemos asentado lo que es la salud, ahora la educación que nos está costando mucho, la salud también tiene un costo muy importante y así después todas otras actividades que vamos desarrollando. Pero bueno, el futuro es decir, si tengamos la concepción de que somos una entidad social y que nos ponemos a la par de la comunidad porque nos debemos a la comunidad y te voy a decir una palabrita que no la decimos nunca, también podemos ser patria, ¿no? La palabra de uno de los principales responsables de Jerárquico. Aquí sentado junto a nosotros en nuestro living tenemos al otro principal responsable, si se quiere, de Jerárquico, junto con una de las autoridades de lo que es el Instituto Educativo, pero en la parte terciaria. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vanilla Palota, ¿cómo va? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, un hecho que en Santa Fe, hoy se destaca, en Santa Fe, en donde no comenzaron las clases normalmente, en Jerárquico sí y bueno, de una forma totalmente particular y con mucha impronta. Bueno, había que, por un lado, nosotros tenemos una responsabilidad frente a los padres y creo que no es solamente la dirigencia, sino que los mismos maestros, nosotros sabemos perfectamente que quienes pagan los sueldos de nuestros maestros son los mismos padres que llevan a sus chicos a la escuela. Entonces, como nosotros no somos un instituto incorporado, una escuela incorporada, incorporada se le llama cuando el Estado tiene una participación en los sueldos del personal. Bueno, en nuestro caso, el 100% de los sueldos, tanto del personal docente como del personal no docente, es por cuenta y orden de Jerárquico. Pero en verdad, Jerárquico es el administrador, porque el sueldo lo pagan cada uno de los chiquitos que va a la escuela y paga su cuota. Entonces, hay una responsabilidad frente a los papás de tener que ir a dar clases. Entendemos y acompañamos, creo yo, la solidaridad de decir, che, vamos por una mejora salarial. Pero, ¿y nuestro respeto hacia los padres? Bueno, entonces nosotros decidimos iniciar las clases y con algo muy lindo, porque en verdad iniciamos las clases con ocho aulas nuevas, impecables, y con algo que las entidades sociales tenemos que ser las que hacemos punta, como lo tiene que ser el Estado, y que es algo que se llama responsabilidad social ambiental. Tenemos que empezar a cuidar el medio ambiente. Y nosotros hicimos algo en donde nuestra escuela, las aulas, van a tener piso radiante y refrigeración radiante por intermedio del piso, y eso hace que el edificio sea un edificio casi sustentable y amigable con el medio ambiente. ¿Por qué amigable con el medio ambiente? Porque no vamos a usar prácticamente gas ni electricidad para mantener el clima atado en las aulas de los chicos. Entonces eso te lleva a economizar tanto que hace que los edificios sean sustentables, lo cual lo pega nuevamente por eso mismo al medio ambiente. Eso son un montón de cosas, como también se hizo un estudio de acústica dentro del aula, que poco se trabaja en eso, y hay que trabajar porque enseñar no tan solo se depende de la capacidad académica de los maestros, sino de cómo los maestros logran transmitirlo. Y transmitirlo es, internamente nosotros podemos facilitar que los chicos puedan escuchar mejor si acondicionamos acústicamente el ambiente. Es como si fueran, ustedes que conocen mucho, un buen estudio de grabación. Cuando vos lo acondicionás acústicamente, se escucha... ¿Así están las aulas de... Así las tenemos preparadas. Entonces se han hecho estudios, lo que lo ha hecho gente que se especializa en hacer estudios de grabación, en donde estuvieron haciendo justamente el sábado pruebas acerca de cuál era la calidad acústica, y que siempre yo... A mí no me gusta hablar de otros países, pero lamentablemente los estándares los marcan países de primer mundo. ¿Pero ustedes en qué se guiaron para hacer, digamos, la escuela de jerárquicos, por ejemplo? No, la escuela vos tenés estándares, tenés una parte que es la arquitectónica, que en la parte arquitectónica el ministerio te entrega planos y necesidades que vos tenés que realizar. Después uno la va acomodando y nosotros siempre somos de trabajar en un proyecto, de un trabajo en equipo. ¿Qué significa un trabajo en equipo? Que vos tenés un estudio de arquitectura en donde hace el desarrollo inicial, pero cuando nosotros llevamos adelante la construcción de la escuela, que la escuela es un proyecto de 59 aulas y ahora estamos inaugurando 8, cuando llevamos adelante el proyecto, después invitamos a quienes van a vivir adentro del aula, adentro de la escuela, que son los maestros y las supervisoras de la provincia, en donde se le entregaron planos y videos de acerca de cómo mejoramos y perfeccionamos el modelo. Así que por eso es que decimos que es un trabajo en equipo, porque es el estudio de arquitectura por un lado, pero los maestros haciendo lo que en verdad hacen a la vida diaria y al trabajo diario de los chicos, porque cuando uno está bien, los chicos aprenden más. Antes de que se nos vaya el tiempo, Diego, Mariana Palota es directora de la Educación Superior dentro del Instituto de Jerárquicos. ¿Qué hay para decir desde allí, Mariana? Yo les cuento que el Instituto de Educación Superior, que es el 4086, tiene una carrera que es la Tecnicatura en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo. Es una carrera que hoy en día realmente tiene una excelente salida laboral. Hoy en todo tipo de construcciones, en todo tipo de urbanización, se hace necesario un técnico que prevenga los accidentes, ¿de acuerdo? Que pueda establecer y acatar las normas que están establecidas para poder, que el hombre y su medio ambiente se puedan desarrollar previniendo accidentes. Por lo tanto, esta carrera es necesaria, yo le diría, desde el mundo económico, desde el comercial, educativo, obviamente que el edificio nuevo que tiene jerárquicos consta con todas las normas de seguridad y ya tendientes a normas de calidad. Entonces, la carrera lo que brinda son esos conocimientos. Es una carrera terciaria. De tres años, exacto. Decimos que tiene una amplia salida laboral. El 100% de nuestros alumnos egresados están trabajando y de lo que estudiaron. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? No son administrativos, no están como cadetes, sino están estudiando, están trabajando de lo que se recibieron. Por otro lado, es la facilidad que brinda el instituto, con todas las comodidades que tiene, porque vamos a utilizar las mismas aulas que se inauguraron en el día de hoy. Contamos, como lo explicó la directora en el video del principio, contamos con toda la tecnología en información y comunicación. Esto implica que tanto el alumno de primaria como de nivel superior cuenta con nuevas tecnologías en el aula. Todo lo que implica Wi-Fi, computadoras, todo lo que implica pantallas electrónicas y demás, porque la verdad que ahora vivimos en un mundo digitalizado, en un mundo donde necesitamos las redes sociales, la comunicación, y tenemos que saberlas utilizar. Así que la carrera, les digo, es una carrera muy linda para varones, para chicas, y si me permiten, dos minutitos más, ¿sí? Chiquitito, que las inscripciones están abiertas, hasta el 31 de marzo pueden venir. Hoy por hoy la cuota se encuentra, perdón, la matrícula se encuentra bonificada gracias al esfuerzo que está haciendo Jerárquicos. Así que cualquiera se puede acercar, preguntar, Urquiza 4640, se pueden acercar a partir de las 4 de la tarde, los vamos a atender con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a los dos por haber venido hoy, y seguramente los tendremos nuevamente para reflejar las bondades de la educación de Jerárquicos. Perfecto, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.